Inventario 17BE92057 corresponde a una camioneta Mazda CX-3 modelo 2017 color negro Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota, igual que su parrilla, su emblema Cuenta con su faro de niebla, lado izquierdo, el faro delantero roto de la parte interna, su cofre dañado Alcanzamos a ver el faro de niebla, lado derecho posiblemente dañado Varios componentes del motor de la parte frontal dañados como su radiador, condensador, tolva con su ventilador Su marco radiador de la parte superior dañado Las líneas del aire acondicionado dobladas Su múltiple de admisión roto El motor recorrido, lado derecho, su soporte roto Cuenta con su porta filtro Caja de fusibles, su batería El motor, como se encuentra recorrido Su pared de fuego, ligeramente doblada Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite es sucio Su soporte, como se encuentra roto La base del soporte también, los depósitos dañados Cuenta con rines de aluminio, llantas, un 80% de vida, la salpicadera descuadrada Su parabrisas en buenas condiciones, igual que las puertas, el espejo completo Ligeros rayones Pasamos al interior Vestiduras de piel, vestiduras sucias La camioneta es automática, cuenta con su estéreo Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Sus cinturones también activados Las vestiduras en el interior Cuenta con su otro faro roto Su tapa de motor Una cajuela, cuenta con su gato, su llave Gancho de arrastre Y su llanta de refacción Cuenta con su antena Parte trasera, no presenta daño Facia, ligeros rayones Cuenta con calaveras Emblemas Costado derecho, no presenta daño Las puertas, sus rines y sus llantas Un 80% de vida Espejo derecho completo Salpicadera doblada y descuadrada Salpicadera doblada y descuadrada Salpicadera doblada y descuadrada doblada y descuadrada